Fuimos, se hizo el máximo de los esfuerzos, al final creo que no es un merecedor clasificado, pero como tú has visto, le falta mucho fútbol, lo único que desea es mucha suerte y seguir trabajando para ser un buen plantel. ¿Qué le deja al rival, profesor, un rival muy difícil en el partido de Nukashi que ahora ha clasificado? Lo que hay que rescatar del equipo es que tiene gente de mucha experiencia, sabe en qué momento apretar este partido, apretarlo al rival, utilizando algunos aspectos que son nada decorosos para el fútbol, pero bueno, al final el fútbol es así, hay que aceptarlo como viene. ¿Acciones inmediatas dentro del cuadro del Melgarcido, profesor, José? No, al final creo que llegamos hasta acá, creo que hay un agradecimiento a la parte de la fútbol directiva, nosotros de igual manera vamos a agradecer a todos los jugadores del comando técnico por la oportunidad que nos ha dado de hacer algo por el fútbol y la veña, bueno, que hemos apostado, inclusive con, de igual manera con el Chiquichaya, y creo que al final nosotros somos los ganadores porque las experiencias se vienen de partido a partido. Un mensaje para Cali TV, penal 4 de nuestra ciudad, no, solamente, sí, apoyando al deporte, ¿no? Sí, sí, solamente también decirle a los niños, especialmente de Uruguillo, que hay que dedicarse pues a jugar fútbol, yo pienso que otros ministerios no nos van a llevar a nada, creo que esto va a ser una gran muestra, ya hay jugadores de mucha experiencia, que ojalá rescaten las buenas costumbres, los buenos juegos, y al final creo que Uruguillo es un digno representante. Gracias profesora, suerte. No, gracias a ti.